Simba, todo es muy hermoso. Ya se siente cerca. ¿Qué? ¿En dónde? El trío se terminó. ¿Qué trío? Si se enamoran, ¿ya qué remedio habrá? Seremos solo dos. Oh, entiendo. No se han dado cuenta que pronto han de caer. Van a caer. Bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver. Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Roma se irradiará. Yo sí quiero decirle más cómo explicar. La verdad de mi pasado jamás te puede alejar. No sé lo que guardas, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Roma se irradiará. Esta noche es para amar. Esta noche es para amar. Quiero compartir. Y el destino nos trajo hasta aquí para revivir. Feliz final. Escrito está. Mala situación. Su libertad pasó a la historia. Tomado está el león.